Muchas veces Señor dije ya no puedo Señor necesito más fuerzas para seguirte en tu camino Porque todas las cosas de este mundo son pasajeras Señor Padre, aquí elevo mi voz Señor Quebrantado y humillado Perdóname A veces en esta vida nos faltan las fuerzas Pero hoy te digo mi hermana, mi hermano Sigamos adelante con esas fuerzas Sin mirar atrás Porque tú no eres una casualidad En esta vida Dios tiene un propósito grande Un plan grande para tu vida Llegamos adelante iglesia de Dios Aleluya, gloria a Dios Dios siga bendiciendo En esta querida Bolivia ¿Cuántas veces lloré? Solo tú me consolaste A pesar de mis errores me amaste ¿Cuántas veces lloré? Solo tú me consolaste Solo tú me consolaste A pesar de mis errores me amaste Sé que me amaste Sé que me amaste de ti, mi Dios ¿Cuántas veces lloré? ¿Cuántas veces lloré? ¿Cuántas veces lloré? Mi Dios eres tan bueno Mi Dios eres tan bueno Mi Dios incomparable No hay otro como tú No hay otro como tú Mi Dios, mi Dios Mi Dios Acapacana, hakañaste Pancararo, intasitakiwa Hakankui apa ya sinyapasti Upuru intatawa, pasirikiwa Aukisan, una sinyapasti Winayi hantu ku siriwa Hilakulyaka ¡Aleluya, Señor! Porque a pesar de todos los sedores y de los pecados que cometí contra ti, Señor Tú me perdonaste, Tú me levantaste Porque Tu palabra dice, aunque el justo cayera siete veces Siete veces Tú lo levantarás, ¡Aleluya! Cuántas veces lloré, sólo Tú me consolaste A pesar de mis sedores me amaste Cuántas veces lloré, sólo Tú me consolaste A pesar de mis sedores me amaste Sé que me aparté de Ti, mi Dios Cuántas veces me alejé de Tu presencia Mi Dios eres tan bueno Mi Dios incomparable No hay otro como Tú, no hay otro Mi Dios eres tan bueno Mi Dios incomparable No hay otro como Tú, no hay otro como Tú Mi Dios Mi Dios eres incomparable Las veces que te fallamos Tú nos perdonas, Señor Te damos gracias, Señor, por este maravilloso día Que Tú nos bendices día tras día, Señor Tu amor es incomparable, Señor Un saliento de vida, Tú nos das día a día Gracias Mi Dios eres tan bueno Mi Dios incomparable No hay otro como Tú, no hay otro Mi Dios eres tan bueno Mi Dios, mi Dios incomparable Mi Dios, mi Dios incomparable No hay otro como Tú, no hay otro como Tú No hay otro como Tú No hay otro como Tú, no hay otro como Tú Mi Dios, te amo ¡Gracias!